hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire si esta vez estamos grabando free fire porque veo que es un juego igual de battle royale de shoot y todo esto vamos a intentar jugar un duelo de escuadras clasificatoria estamos en plata aún vamos a intentar llegar a heroico voy a hacer una serie estamos en compañía aquí de mi primo javier hola javier y que anda necesitamos un nuevo vídeo para unas partiditas de cristo ya está ganada la partida bueno creo que tú vas a caer un poco los cinco hoy están violando no tengo dos y bueno compa mamá está durísimo está durísimo compa me tomé o no me tomé dos voy bien me tomé dos y no compa matan duros compa duros compa duros compa duros compa duros y listo güey a ver si bañalos ya tengo la m60 güey con esta voy a meter unos cabeceros bañalos es mi idea como meto cabeceros para rushing no beneficia demasiado de rusher ahorita no claro que no no por la m60 no puede ser cuento para un buen rush vamos a ver si puedo meter unos cabeceros y no veo dónde están la verdad creo que es la izquierda ni izquierda izquierda sí 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 ahí están ahí están la riga están por izquierda están por izquierda cuidado mate uno cuidado que te puede meter un buen disparo en la cabeza bien 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 yo tengo uno acá tengo uno acá que pedro lo estoy mankeando demasiado vamos a ver que vamos a ver a la bestia güey un bar por aquí no no le voy a acercar me voy a tener m60 fue un error mío este mapa no no es una fuente que es mejor la thompson lejano todos los mapas son rush que no perro que no perro perro eres necio cara de queso carmen juega bien güey cuidado estoy jugando bien estoy dando todo a mi es que vamos a ganar esta partida güey esta la busco perrita la perrita esta muy complicado levantar mira güey están todos en derecha están todos en derecha güey están campeando sí están campeando a la derecha uy qué levantada de mira mate uno mate uno remate remate no están escalando remate buenísima pero no hay caso que lo van a salir están todos en la cosa roja están todos en la cosa roja están todos en la cosa roja mate uno remate a uno güey mejor es rematar mejor es rematar porque perfecto quedan te descanso si mames compa güey hey como me levanta la mira güey me levanta la mira te lo di no tengo vida güey no te lo di me llevo tienes alok aquí estoy tranquilo no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo no no tengo no tengo no no tengo no no es que han tres a lo madre vamos como que tomo uno remata remata si cuido para tres Tengo uno, vamos cuido para tres buena buena no mátalo y que no puede tener 60 no puede no se ve pero no tengo tanto dinero nada más por eso los compas iguales son muy mancos ajá y en la primera partida en la primera ruta así que los bañaba vamos para la derecha cristo el cristo nos salvará vamos con cristo vamos hey cristo son acá cristo cristo rey se tocó cristo cristo mate uno pero estoy muerto wey no tengo paredes no vale madre no tengo pared no cuido cuido si te salvas 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 mate uno pero no lo remate wey Ya se muerto, ya se muerto, ya se muerto Buena, 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 buena Yendo, yendo, yendo Buena, 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 carmen Carmen, no se necesita No, Carmen Ojo Ay, lo mató la zona, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora sí paredes, porque no tenían nada de paredes, güey Un chaleco al tripas Ongowers, listo Me compro la XM8 No, 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 nada Nada, güey, nada, güey No necesitas nada, seguro? Solo necesito ganar este partido Vale, vale, vale Si la ganamos, tranquilo Soy Semidios en este juego Eh Vamos a pasar a estar jugando, eh El Carmen No mames Cristo Cuidado, cuidado Ah, ya tengo granadas, queda Scooby Eh, gente de derecha Uy, que le mataba de Un cabecero Cuidado, cuidado Buenísima, buenísima Vale, 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 vale Vamos a ver si podemos ver por aquí, a ver Hay gente allá, güey, vamos a rusher Tira a W, tira a W, tira a W, tira a W Son dos, son dos allá Tira granadas acá, en las vallas Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No te agarra nada, güey, no te agarra nada, no te agarra nada No, son dos Yo tengo arma de larga, güey No puedo hacer nada Tira a W, 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 tira a W No mames No te agarra nada, muchachas Cuidado ¿Vamos? Buena Carmen, güey ¿Fuera? Buena Carmen Buenísima Buenísima, buenísima Vale, vale, vale Vamos a comprar otro rongo y paredes y granadas, güey, tira Utsi, butsi Llego, bajo la ex, y me voy a traer Vamos a comprar una granada más La ex me ha hecho rompe La ex me ha hecho rompeanos y cráneos Y todo lo que estoy haciendo Y ahí está Vamos allá chavales Creo que no me da un cabecero, güey Si no lloro, güey Míralo Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Vete ya Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ay, como lo dije No, estoy muy cerca, güey Voy a intentar ir más para atrás Cuidado, güey Cuidado, güey Uff Cuidado, güey Uff Te lo dije No asomes tanto No, güey Espera, curame solo, güey No asomes tanto Si me puedo curar solo No, güey, hay un campero con la W, güey Cuidado, cuidado Te lo dije, te lo dije que sí Oje No, es que no Es que no Es que el de la W, güey No, no, no.. Si, cuidado, ese cuidado con el de la W Te lo dije, eh? Cuidado, cuidado El de la W, te puedo romper la partida fácil Ya se fue Estaba bajo, debajo de la W Mira ¿Para dónde está? Todo está por la derecha Creo que está por la derecha Está por la derecha, creo ¿Qué granada? No, jodidas, jodidas ¿Fueras? No Jodidas las granadas que tiene Está por la derecha, vivo Hay una ya, güey Hay una de la izquierda A ver si le rushe Vamos, mate uno Creo que queda este de acá ¿Fueras? Creo que solo queda uno No mames Ay, sí, fallé un chingo de balas Pero buena, buena, cabrón Buenísima Buenísima Lo hice como 5, 4, güey, no tengo idea Yo me hice 7 A ver, ¿cuántos hice? Plata 2 4, ¿qué hice? Nada mal Nada mal Sí, bastante bien Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Eh, denle like, compartan y suscríbanse Si quieren más videos de Free Fire Ya saben que estoy subiendo Fortnite, Free Fire Pueden darme algunos juegos igual para que suba Pero O sea, ahorita mismo yo A mí me apetece subir todo tipo de juegos, ya saben Así que nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!